El tema de hoy, capacidad calorífica. ¡Comenzamos! Vamos a iniciar este tema conociendo su definición o concepto. Y se define como la cantidad de energía calorífica que necesita un cuerpo para elevar su temperatura un grado Celsius. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, para que tengas una definición más clara, vamos a hacer este pequeño experimento. Imagina que tienes dos recipientes con agua a la misma medida. De un lado vamos a colocar una esfera de plata y del otro lado vamos a colocar una esfera de oro. Y su temperatura inicial es exactamente la misma. Ahora vamos a elevar la temperatura del agua a ver qué sucede. El agua está hirviendo. Es hora de sacar ambas esferas. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de las dos obtuvo un incremento mayor de temperatura? Inciso A, la esfera de plata. Inciso B, la esfera de oro. Inciso C, ambas obtuvieron el mismo incremento de temperatura. Te vas a dar cuenta que ambas incrementaron su temperatura. Sin embargo, el incremento de temperatura es muy diferente. Es decir, una está más caliente que la otra. Porque a eso se refiere con la capacidad calorífica. Ya que cada cuerpo va a necesitar diferente cantidad de calor para elevar su temperatura un grado Celsius. Y esto es muy independiente a la cantidad de su masa. Y lo menciono porque más adelante vamos a hablar del calor específico. Y una última cosa que quiero mencionar es que no todas las sustancias, cuerpos o materiales van a llegar a la misma temperatura al mismo tiempo. Y ya teniendo estos datos en claro, quiero presentarte la fórmula de capacidad calorífica. Donde C es de capacidad calorífica y sus unidades de medida son calorías entre grados Celsius. La letra Q representa la cantidad de calor y su unidad de medida es la caloría. Y delta T que es incremento de temperatura y su unidad de medida van a ser los grados Celsius. Y no se te olvide que para sacar el incremento de temperatura, siempre vas a restar a la temperatura final, la temperatura inicial. En este video tuve que mencionar muchas veces incremento de temperatura. No sé si te diste cuenta. Si te diste cuenta, comenta en la parte de abajo, incremento de temperatura. Pero no me hagas bullying. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.